¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, gracias por regalarnos de nueva cuenta su tiempo y su confianza como cada semana a este espacio que precisamente gracias a usted se sigue titulando como visión deportiva. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez, hoy nos encontramos de visita en otra de las áreas que conforman el estadio Tepa Gómez, estamos pues en la zona de oficinas de este bonito y remozado estadio con el que cuenta Tepatitlán y es que nos encontramos aquí para hablar un poquito más de cómo se ha ido modificando y complementando el proyecto de la administración que está a cargo no solamente del equipo de la liga premier ante segunda división sino de todas las categorías que conforman esta institución y yo le agradezco mucho a las personas que integran pues la parte directiva y administrativa que nos reciben aquí en su casa de trabajo hoy tengo el gusto de saludar a Víctor Hugo Rodríguez Nario mejor conocido como el Taya que le agradezco mucho que nos reciba él es el gerente deportivo de la institución y Taya pues te agradezco muchísimo que nos recibas aquí en tu casa de trabajo y antes de comenzar con esta charla me gustaría que nos hablaras un poquito pues qué es lo que te toca hacer en la institución a lo mejor muchas personas se preguntan qué hace talla en el Tepatitlán de Morelos y nos gustaría que nos relataras a qué se debe tu labor. Gracias Chava este para empezar pues bienvenidos aquí a su casa como dice a la institución aquí a la oficina del que gustan aquí tienen su casa prácticamente pues ahora sí que me tocas ahora sí del otro lado de del escritorio no realmente viene haciendo la cuestión deportiva ahorita ya estamos en la cuestión administrativa en la gerencia deportiva de secretario técnico pues llevando más que prácticamente toda la logística de los equipos no desde desde segunda división o liga premier hasta la escuelita no que lo que viene siendo registro logística de viaje hospedaje de viaje estar ahora sí que a las necesidades del entrenador y de los jugadores ser la parte la fusión entre jugador director técnico y dueños o directivo no estamos haciendo la cuestión esa y pues si es un ramo que es nuevo para mí no lo desconocía al cien por ciento pero si no era no era mi fuerte o mi rubro y ahorita con esta nueva encomienda que nos da el profesor Raúl Arias y él y la gente dueña de esta mano lo vato pues aquí estamos echándole ganas no de repente digo a lo mejor muchas personas se preguntarán qué tantas o cuántas categorías deportivas tiene la institución y es que obviamente generalmente conocemos pues el equipo que representa todo este proyecto deportivo que como bien lo comentas pues encabezan Raúl Arias y el señor Manolo vato en ese en esa fusión que se realizó pues para para que esto siguiera viento en popa y es que hay que decirle a nuestros amigos que está la liga premier está la tercera división están los equipos de fuerzas básicas sexta y séptima división pero detrás de ellos hay un proyecto que a mí me llama mucho la atención que le urgía a la institución que de nueva cuenta se retoma y que acaba de comenzar algunas semanas que es la escuela de fútbol para niños cómo van con ese inicio digo porque porque sé que este este proyecto genera muchas expectativas pero cómo van así es como lo acabas de nombrar no desde la segunda tercera sexta y séptima visión que es fuerzas básicas y tenemos una escuela no no tanto lo llamaría como tal escuelita más que no es una escuela con gente preparada con gente que está un poco más capacitada en esa cuestión de los niños la idea y ahorita estamos vamos empezando estamos retomando de nuevo esa esa encomienda de la escuelita que muchos padres de familia se acercaban nos preguntaron oye va a haber escuelita oye pues me gustaría que mi niño estuviera ahí en el en el estadio de una otra forma entretenido o actuar como le decimos ellos no los papeles en la guardería pero lastimosamente si tenemos que ser tipo guardería con los niños pero si estamos empezando con la escuelita tenemos alrededor de cerca de 60 a 70 niños haciendo cerca de cuatro categorías nacidos desde el 2005 6 7 8 y hasta 2012 más o menos vamos empezando la idea es meterlos a la liga liga local infantil de aquí de de la ciudad de tepatitlán y por ahí estar los llevando a un fogueo en copas que haya no copas que por ahí nos invitan de vallarta y procampos copa que por ahí nos invita de copa gallos que chivas copa chivas copa nike copa caúrdica todas esas es la idea que tenemos no y obviamente pues todo se cuente algo no la escuela que sea el semillero de las fuerzas básicas las básicas que sea el semillero de la tercera división que viene siendo algo formativo y obvio la tercera división sea el semillero de segunda división y la segunda división que que hasta ahorita tenemos lo máximo aquí en tepatitlán sea el semillero de los equipos que tienen por ahí los el profesor regulares y manuel ovato en españa no que esa es la idea que tenemos ahora si es un proyecto bien conjuntado vamos empezando con un poco de paciencia y creo que todo se nos va a ir ir dando no estamos hablando de que si a mí me interesa que que mi hijo juegue fútbol y me gustaría que fuera con ustedes en institución a partir de los cinco años cumplidos lo traigo te busco contigo inscribo a mi hijo se viene a entrenar los martes y los jueves alrededor de las cinco de la tarde me imagino que se van a modificar los horarios con cuando vengan las próximas semanas pero alrededor de las cinco la tarde lo prepararán dos días por semana y luego viene esta cadenita interesante que comentan no porque va a jugar primero la liga local luego en partidos copas luego en básica luego en tercer luego en segunda y pin en una de esas con el paso de los años tenemos nuevos talentos deportivos de la ciudad no claro claro que sí así es el día que gusten pues aquí en el barrio de oficina aquí en el estadio dentro de las instalaciones está la oficina donde lo puedo atender yo en la cuestión deportiva o compañero en esto en la cuestión este administrativa no pero sí es exactamente como dices en la secuencia no y por ahí poco a poco quizás en poco tiempo por ahí veamos uno de los de los de los que fueron aquí semilleros estará en lo más arriba de las esferas del fútbol no prácticamente eso es yo quiero aprovechar una cosa talla antes de que nuestro compañero fernando sánchez nos diga vamos a la pausa porque es implacable quiero comentarles él dice vamos a la pausa y nos vamos a la pausa nos corta ahí el botonazo creo que la institución está pasando por un momento muy bueno creo que esta reestructuración deportiva que se realizó o administrativa ha rendido frutos en muchos aspectos primero retomar la escuela me parece una medida excelente segundo pues las fuerzas básicas sexta y séptima se reajustaron ahí están realizando una una labor muy buena hasta el momento la tercera división que tuvo un cambio generacional importante que decirlo pues se desmanteló para surtir con algunos jugadores de ellos a la segunda división y pues ahí va dando resultados con con el profe carlos mejor conocido como el borne el profe carlos trejo que realiza una doble labor poseí como director técnico de tercera como entrenador de porteros del de la liga premier y pues el equipo de la liga premier pues ni qué decir no porque ha estado como primero de grupo como primero nacional ahorita como segundo de grupo como segundo nacional el equipo ahí está no yo creo que se está viviendo un buen momento cuando menos en lo deportivo que es tu área no sí exactamente pues ahí vamos la verdad que pues es el equipo máximo que tenemos aquí en tepatitlán y por las cosas nos están saliendo no obviamente pues bueno les están saliendo prácticamente los protagonistas que son los chavos conforme con el profesor las cosas se están dando en lo deportivo los jugadores lo que se ha pretendido se ha logrado llevarlos al máximo de su potencial con grandes exigencias como las tiene con el profesor este lópez arce que es una persona que ahora sí es un formador no cerca de 25 27 chavos que han pasado por él han debutado en cuestión de pumas mucho tiempo trabajado ahí en la institución de pumas y los ascensos que tuvo el profe lópez arza está llevándolo a que los jugadores lleguen a su límite que fue la encomienda del profesor raularias no y ahí está creo que con un equipo no tan vasto en cantidad de gente no por la capacidad el equipo va dentro de los primeros lugares y no es que esté en lo mejor posicionado no pero se nos va dando las cosas y todo es en base al trabajo y la disciplina de los jugadores yo creo talla espero no adelantarme mucho porque luego de repente somos ave de tempestades pero ojalá que se nos diera la liguilla sería fabuloso que hubiera liguilla en tepatitlán te agradezco mucho talla por esos minutos te pido que no te vayas para charlar un poquito más adelante vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar de la parte administrativa de qué se hacen otras áreas porque también hay otro tepatitlense como talla que está involucrado en esa área y nos gustaría que nos comentara pues cómo va la institución porque ha tenido muchas modificaciones que le van a interesar vamos a la pausa regresamos eico de los altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas amigos les agradezco que continúe con nosotros en visión deportiva pues seguimos visitando algunas de las zonas del estadio teapa gómez seguimos aquí en el área de oficinas y ahora nos acompaña otra persona está encargada también de muchas de las cosas que suceden dentro de la institución él es ernesto de la torre lupercio que le agradezco mucho que esté aquí con nosotros porque es encarga de la de la gerencia administrativa de la institución y ahorita nos va a decir de qué se trata porque de repente a veces no entendemos neto que te agradezco mucho que no que nos acompañes no entendemos de repente cuáles son los procesos que que realiza la institución porque no nada más es tener los jugadores en la cancha y pues lo que sucede alrededor de ellos pues también cada que hay un partido suceden muchas cosas alrededor del partido y para que el equipo subsista pues suceden otras muchas cosas alrededor de todo esto y agradeciendo que te que nos recibas que hace que o qué haces en la institución chavas no gracias a ti por por la invitación y por el espacio que nos brindas para para que la gente se se dé cuenta pues de lo que realmente hace uno aquí porque de repente nomás nos ven ahí en la cancha tranquilo el día del partido pero la realidad como lo comentas tú pues si conlleva mucho mucho trabajo previo al partido todas las semanas estás trabajando este para que el partido se pueda desarrollar al cien por ciento te platico rápido sobre un partido profesional un partido de segunda edición que como le dijo el profe talla que es lo máximo que tenemos aquí una días antes de que es el partido tiene que ver una junta viene un inspector de federación micana de fútbol donde metes donde tiene que estar representante de seguridad privada tienes que tener seguridad pública desde estar debe estar el representante de protección civil este revisan todo 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 el tema pues de 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 la seguridad del inmueble de de la cancha la idea de que esto se lleve con toda la seguridad para el público para el aficionado que nos sigue muchas muchas cosas que que las personas pues han han pedido que la institución realice en beneficio de la afición y yo creo que aunque no lo parezca y muchas personas no lo saben pero si se han preocupado por por la afición una de las cosas que pedían las personas es que hicieran un ajuste en el precio de taquilla les pedían que como directiva pues apretar un poquito el cinturón y que le apretarán otro lado para que consintieron un poquito los solucionados llevo una llevo un ajuste importante 50 pesos en sombra y 20 pesos en sol es un esfuerzo importante no así echaba por la realidad que que nos que nos cuesta trabajo bueno no es que nos cuesta trabajo la realidad que 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 al final es una entrada que que tiene el club aquí hay que recordar que que hay todos los chavos perciben un sueldo es su profesión y y ganan ganan bien pues tenemos un cuerpo técnico de primer nivel que también pues no están aquí gratis entonces la realidad anteriormente pues sí sí costaba un poco pues porque es el ingreso que tenemos es el apoyo que recibimos por parte de la de la afición que vengan a pagar su boleto y y el coste del boleto pues es lo que lo agarramos para apoyar los sueldos de todos hasta el sueldo de uno pero que sí es una realidad que 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 lo que peleábamos y lo que queríamos de que pues si el proyecto es para para la gente de tepa para todos los salteños para toda la región pues que que lo manejar a gente de aquí tepa que que ya es el caso la verdad tenemos una responsabilidad muy 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 importante muy grande y la verdad muy contento porque porque pues queremos estar en un proyecto así y ahora que tenemos todo el poder y también lo vivimos como como jugador lo vivimos como aficionado ahora que estamos de este lado pues ahora sí echar mano de eso no de lo que lo pide la gente hicimos el el miércoles pasado con morelia hicimos el dos por uno este baja y este sábado contra el equipo de tepic si como lo comentaste bajamos el boleto 50 pesos sombra 20 pesos sol eso ya va a quedar por el resto del torneo estamos por ahí también trabajando en otros aspectos lo que va lo que termina el torneo si si el equipo como va que que esperemos que que lleguemos a la liguilla que bien hace falta que una liguilla este también hacer el día del aficionado este queremos hacer algunos cambios que que pues bien lo comenta la gente lo del uniforme es algo muy importante lo uniforme vamos a regresar este con nuestros colores tradicionales que la gente lo está pidiendo mucho mucha gente se molestó a otra gente se le hizo bonito pero la realidad que tenemos que poner los pies sobre la tierra aquí hay una tradición y no tenemos que perder esa tradición que son nuestros colores que es nuestro escudo lo del escudo en su momento hubo detallitos pues pero hay reglamentos de federación que ya no podemos hacer nada nosotros hasta ahorita nos siguen aceptando el escudo de armas va a llegar el momento que tiene que cambiar es un hecho es una realidad pero mientras no nos este nos pidan que lo cambiamos seguimos 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 respetando la tradición y de ahí no nos vamos a salir vamos a apoyar mucho a la afición vamos a apoyar a toda la gente que realmente nos está siguiendo la verdad se ve partido tras partido de locales la gente que viene la gente metida y obviamente todo esto motiva a los jugadores y ahí están los resultados segundo lugar a nivel nacional tocas un tema importante neto es que muchas personas se habían acercado a nosotros a preguntarnos qué había sucedido con la vestimenta del equipo con la equipación yo quiero comentar nuestros amigos me voy a tomar una atribución que no me corresponde se hizo un diseño se mandó a elaborar el diseño pues por ahí de repente cuando cuando imprimen las tintas a veces como que los colores no dan la tela así como es generosa en ocasiones también pues es exigente en otros y pues ahí lo que comentaba el fabricante tengo entendido en su momento es que el tono no había dado y pues por la urgencia del comienzo del torneo pues se utilizó ese uniforme va a haber otro proveedor va a haber otro uniforme parecido idéntico al de tercera división los que ya lo conocen de tercera división pues va a ser igual y otra cosa que a mí me gustaría tocar el tema neto es que muchas personas siguen exigiendo el cambio de horario por una mayor comodidad por los horarios de trabajo yo sí quiero decir a nuestros amigos que se está trabajando tanto la iluminación del estadio para cambiarlo más tarde y se están haciendo algunos ajustes presupuestales porque también es importante pues para terminar la obra del estadio no claro este si es nuestro siguiente paso digo digo nuestro porque estamos aquí involucrados en el club del dueño del estadio la idea es de que es el siguiente paso es meter el alumbrado la verdad hace falta para que para la cuestión de las escuelitas de nuestras fuerzas básicas tanto de los entrenamientos la cancha como bien lo sabemos es sintética y es muy pesado con el con el sol con el sol fuerte pues sí sí es muy pesado y ya en cuestión de partidos oficiales pues sí tener por ahí el viernes sábado tenerlos a las 8 de la noche como anteriormente estábamos la verdad si nos beneficiaría a todo mundo a nosotros en deportivo y a la gente se le facilitaría más asistir y apoyarnos y además en estos sobre todo pedirle a nuestros amigos que tengan paciencia porque pues obviamente las obras de remodelación de la calle morelos pues han mermado mucho la operación de la institución si es importante pedirles que tengan paciencia pues esto es una obra necesaria para que la zona luzca mucho mejor y sobre todo también decirle a nuestros amigos que para que sea posible bajar los costos que los uniformes luzcan bien que se realice la obra porque todo redonde en dinero también ha sido importante la la el apoyo la participación de los patrocinadores que si bien es cierto algunos se han puesto al 100 pues hay que seguir pidiendo que las demás empresas se unan y que la pusen al proyecto no así es invitarlos este pues las fuerzas están abiertas son bienvenido toda la gente que quiera apoyar que quiera sumarse como socio comercial patrocinador lo que sea es bueno es bienvenido aquí el equipo la verdad que que hay mucho que por hacer y más con con como está el equipo ahorita pues que que está el proyecto de de llegar a o primer primer paso calificar ya estando en liguilla pues obviamente campeonar y por qué no buscaron una liga de ascenso que bien lo hemos vivido con equipos importantes la verdad creo que por el nivel futbolístico mejor no me corresponde hablar de lo futbolístico pero no estamos muy lejos de de cumplir cumplir ese sueño obviamente paso paso a paso lo que sí es de que necesitamos el apoyo todos tener el apoyo todos se termina el estadio tendremos luz el equipo estaría excelente porque en una liga de ascenso y al final pues todos estamos contentos y lo que queremos y lo que falta aquí no digo entrepatear en la región porque somos el único equipo de segunda división en toda la región de los altos y seguir invitando a nuestros amigos aficionados pues para que vengan cada que juegue el equipo de la liga primera aquí el estadio tepa gómez para que se acerquen el próximo juego como local es el sábado 28 de octubre 5 de la tarde estadio tepa gómez contra santos laguna donde por cierto militan algunos jugadores de la región entre ellos un jugador de capilla de guadalupe abrán martín para que se venga toda la gente capilla toda la gente de los alrededores que llenen el estadio y que colaboren para el proyecto te parece neto si vamos a una pausa regresamos pues para hablar de otros temas aquí en visión deportiva nosotros jugamos aquí en tebe cable tepa que tal muy buenas tardes amigos de tebe cable te sigue nuestros juegos como local por tu canal 17 dando inicio a este partido sábado 8 de la noche domingo 2 de la tarde martes 10 de la noche jueves 4 de la tarde tebe cable tepa la casa del equipo del pueblo amigos les agradezco por continuar con nosotros en visión deportiva yo quiero agradecer mucho a victor hugo rodríguez nario y ernesto de la torre lupercio que son las personas que se encargan pues aquí siempre de planta de las cuestiones administrativas y deportivas de la institución talla bien en compromisos importantes para todos los equipos tanto para liga premier como para tercera me gustaría que invitaras a las personas pues para que vengan no solamente apoyar al equipo del pueblo en la liga premier sino también a la tercera yo les llamo los juveniles del tepa los del profe borre para que vengan y los apoyen no sí claro ya saben aquí tienen su casa este tienen las puertas abiertas este miércoles salimos a la ciudad de guadalajara a la escuela de chivas san rafael regresamos este sábado aquí contra viene secafesa a las cinco de la tarde tercera división en cinco horario usual de la segunda división y próximo sábado 28 estaremos ya jugando de nuevo a las cinco de la tarde contra santos de torreón a las cinco de la tarde aquí en la liga premier así es aquí tiene su casa cuando guste ya saben bienvenidos pues muchísimas gracias talla y neto no nos queda más que reiterarles nuestros amigos que pues en todas las cuestiones no solamente como lo comenta talla ellos en los deportivos haciendo su chamba ustedes en los administrativos haciendo lo suyo que los aficionados les tengan confianza que les tengan paciencia sobre todo paciencia que las cosas están van avanzando y que seguirán ustedes trabajando por ellos sí es una realidad no el proyecto va caminando poco a poco pero si es una realidad pues de que de que esto se tiene que terminar tarde temprano sí que nos tengan mucha pero mucha paciencia esto esto continúa y ahí vamos paso a pasito pero ahí vamos ahí vamos caminando seguros y pues se nota no en lo deportivo se nota en administrativo se nota en todo pues de que las cosas están haciendo bien pero sí con mucha 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 paciencia eso sí le pedimos a toda nuestra afición que nos tenga paciencia y que nos apoyen porque qué mejor que el estadio esté lleno porque ya hablamos de que lo que entra de taquilla pues sirve para para que todo se sustente neto muchísimas gracias talla muchísimas gracias yo les agradezco que nos reciban siempre como en casa a todos nuestros amigos como quieran saber algo del equipo tengan alguna situación que hay que arreglar pues ellos están siempre aquí para para atenderlos y antes de despedirnos agradeciendo las imágenes de nuestro compañero fernando sánchez invitarlos para que no le cambie le vamos a presentar los goles de los últimos dos juegos del equipo de la liga premier el del pasado miércoles ante monarcas y el del pasado sábado ante deportivo tepija le tenemos los goles y con esto nos despedimos le agradezco su atención y lo espero para que nos acompañe la próxima semana en visión deportiva qué tal muy buenas tardes amigos de tv cable tepa ya estamos instalados en el estadio tepa gómez hoy para ser testigos de este juego sui generis juego de la jornada doble en la liga premier mexicana hoy el tepatitlán de morelos recibe la visita de los monarcas de morelia disfruten este encuentro que con esto estamos arrancando las acciones de este partido lo comentábamos monarcas morelia enfrentando al equipo del tepatitlán de morelos los precios bastante accesibles aprovecho para agradecer a la directiva que es lo que nos dio esta información ya que nos dan todas las facilidades para poder desarrollar el trabajo monarca chava reyes aprovecha la posibilidad con dos a la marca se escabulle deja sin posibilidad a cristian lópez y es monarcas quien toca la puerta primero y es monarcas quien mete el primero de este partido cuando ha finalizado los primeros 45 minutos monarcas superan y comenzamos con la segunda mitad de este juego entre el tepatitlán de morelos y el monarcas morelia son los monarcas quienes ganan 1 por 0 en las acciones a los pies de pepito ruiz pepito ruiz que intenta ponerla más adelante se la pone a juanito lópez juanito lópez con dos a la marca se la deja ahora para chavo jeda chavo jeda con la diagonal este le intenta poner sin embargo gol a ¡Booool de Tepa! ¡Booool de Tepa! ¡Toño Torres! Ya tiene seis en el torreo, ya tiene uno en el juego y empata las acciones en este partido del Tepa. Ya se acercó, empata uno este partido. La tiene de nueva cuenta Chavito Ojeda. Chavito Ojeda con tres en la marca, se la pone Saavedra. Saavedra se la regresa a Chavita. Chavita parecía que era cargado. ¡Sí, señor! ¡Es cargado! ¡Hay un penalti en el área! ¡Es cargado por la espalda! Luis Rodríguez, este tiene la posibilidad. Ya puso la mirada en la portería. Viene de pierna derecha. ¡Viene con el tiro! ¡La tapa el guardameta de Monarcas! La puso ahí a media altura. Y el guardameta de Monarcas viene en la posición. ¡Adivina el movimiento! Con ella, y tiene la posibilidad ahora trabajando, escabullir la pelota. Ahora intenta ponerla hacia delante. La deja con Chavito Saavedra con el tiro. El guardameta de Monarcas, bien y de buenas. Tapando una de Oscar Saavedra, que cantábamos ya casi el segundo para el Tepatlas. La deja un poquito más adelante. La deja un poquito más atrás. Ahí los linderos del área. Meten este piquitito. La tiene Chavarra Reyes. Chavarra Reyes cruza. Se le va otra oportunidad a Chavarra Reyes. El conjunto de Monarcas Morela. Con la corbata, con esos colores alucios. Cuando veamos la posibilidad. Aquí la tiene Chavarra Reyes con la posibilidad. Y es Cristian López, quien mete ahí la pierna. Chavo Ojeda que intenta quitarse el primero. Va a meter la diagonal. Sin embargo, el balón va a dar a las manos del guardameta de Monarcas Morelia. Mente todo el Tepatitlán de Morelos adelante. Todo Monarcas Morelia atrás. Viene el cobro de Chavo Ojeda. Este mete el centro. Miren el remate. Sin embargo, Ricardo Gutiérrez la saca magistralmente del área. Viene y tapa la posibilidad. Y allá, pues un jugador del Tepatitlán, pues comete un error. Comete una fausta ofensiva. Y ahora el silbante dice que finalizan. Finalizan los segundos. 45 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de TV Cable Tepa. Ya estamos instalados de nueva cuenta en el Estadio Tepa Gómez. Para estas hermosas tardes de fútbol. Desde luego, aquí con el equipo del pueblo. Hoy el Tepatitlán de Morelos. En juego correspondiente a la jornada 11. Recibe la visita del deportivo Tepic Hap. Y estamos con estos, señoras y señores, dando inicio a este partido. Lo decíamos, el Tepatitlán de Morelos recibiendo la visita del deportivo Tepic Hap. Ambos equipos que vienen de haber empatado en su reciente actuación. Esta porra, la porra húngara, aunque es de reciente creación, pues es una de las porras que más anima y de manera más sana. Un saludo para la porra húngara del equipo Tepatitlán de Morelos allá en el Imperio Azulgrana. La pone para Chavo Ojeda. Chavo Ojeda se quita el primero. La pone, le ponen largo cambio de juego. Ahí la tiene Toño Torres. Toño Torres controla. Va a tirar derecha. Hace el recorte. La pone atrás para Saavedra. Saavedra con el tiro. Pepe Ruiz. Pepe Ruiz a la distancia. Se quita al primero. Intenta quitarse el segundo. Pone la diagonal retrasada. Allá. El intento de llegar al Tepatitlán. Mira Saavedra. La tapa el portero de segunda instancia. Toño Torres de nueva cuenta. Hay un toponazo ahí en la defensiva. Si la Universidad Autónoma de Guadalajara se pone las pilas, por ahí le avienta una extensión de gradas hacia el campo de prácticas, Josué. Y yo creo que no quedamos lejos de tener un estadio con el aforo que se necesita. Cuando aquí vemos la posibilidad para el equipo de Pueblo Saavedra con intento y Gradila que rechaza. Viene aquí el Tepat. ¡Gol! ¡Del Tepat! ¡Gol! ¡Muy Ramos! Aprovecha la salida del guardameta visitante. Solamente se la pone por encima. Y ya pone adelante el equipo del Pueblo el Tepat. Le gana 1 a 0 el Deportivo Tepic. Aquí viene Javi Medina. Javi Medina con 1 a la marca. Este le quita la pelota. Y sin embargo se señala. ¡Penalty! Penalty ante la llegada de Javi Medina. Ahí es trabado por parte del ofensivo del Deportivo Tepic. Viene Antonio Torres. Este se prepara. Se apunta. Se perfila. Viene con el disparo. ¡Gol! ¡Del Tepat! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es Toño Torres! ¡Sí, señor! Aprovecha la que tiene. De penal le cambia totalmente la trayectoria del guardameta. Aquí vemos la posibilidad para el equipo del Deportivo Tepat. Le demore a los Coruro. Intenta meterse a valorar. Suena la peinada. Ahora llega detrás de ellos. ¡Gol! ¡Del Tepat! ¡Gol! ¡Es Toño Torres de nueva cuenta! ¡Del Tepat! Ya le pega 3 a 0 al Deportivo Tepic. Y el árbitro central, el señor Osiel Méndez, dice que han terminado los primeros 45 minutos. Aquí iniciamos las acciones de la segunda mitad. En el Tepa Gómez, la casa del fútbol de la región de Los Altos. Te dejo. Aquí viene. Mira la posibilidad. Muy Ramos. Muy Ramos la tiene. Muy Ramos la tiene. Viene por el otro. No puede ser. Se equivoca en el pase. Se equivoca. La deja muy corto para Toño Torres. Y también un saludo a nuestro compañero Emilio Gallegos, que el día de hoy, por cuestiones familiares, no nos está acompañando. Le enviamos un saludo a Emilio. Con aquí viene la posibilidad para Nieto Nieto con el cambio de juego. Viene el disparo del conjunto del Tepic, que se va chorreado, se va desviado por un lado de la portería. Están próximas a iniciar las ligas y están jugando partidos. Viene Toño Torres con el servicio. Viene Toño Torres. Viene ahora con el remate. Aquí le intentaba Pepito Ruiz de cabeza. Sin embargo, el guardameta Gradila se queda con el esférico rápidamente. Ahora viene Nieto desde este lado por el Deportivo Tepic. Nieto la mete filtrada. Ahí viene con la posibilidad. Tepic, Tepic la tiene. Tepic la tiene. Sin embargo, allá Montoya se escabulle. De nuevo cuenta ahí con la posibilidad. Hay otros cuatro jugadores del Deportivo Tepic. Ahí por si las dio. Le viene Ramírez. Este mete el tiro. El disparo. ¡Gol! 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 De Tepic. ¡Gol! ¡Roberto Ramírez! Intenta ahí las cosas trabajadas en el medio terreno. Cuando aquí viene el tiro. Que sin embargo, Montoya detiene. Pero ya vemos cómo el profe Enrique López Arza muestra signos de que despiertan sus jugadores. Aquí la tiene el gato. El gato tira. ¡Gol! ¡Gol! Fabricio Díaz tiene la pelota. Tepic la derecha tira. El balón entra a la horquilla. El Tepa le gana 4-1 al Deportivo Tepic. ¡Gol! Señoras y señores, finalizan los segundos 45 minutos. El Tepatitlán consigue un resultado espectacular para las aspiraciones del equipo del pueblo en lo que va de la presente temporada. Con este 4-1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!